¡Aplausos! 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 Soy el mar, soy el mar, soy el mar y si, no soy el mar, si, desayaré soñar. Toma mi corazón, resignación, que es fiesta, ya, que un sueño es solo un sueño, no es la realidad. Que un sueño es solo un sueño, nunca es la realidad. Deja yo de soñar, si, si, no soy el mar, soy el mar, si, si. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.